Esta es la loriocha y nada de la vida La que pone la guante, la que pone la huevo A pesar de las horas, los momentos difíciles Que se vuelven a la vida, la que pone la huevo La que pone la guante, la que pone la huevo La que pone la guante, la que pone la huevo La que pone la guante, la que pone la huevo A pesar de las horas, los momentos difíciles Que se vuelven a la vida, la que pone la guante, la que pone la huevo A pesar de las horas, los momentos difíciles Que se vuelven a la vida, la que pone la guante, la que pone la huevo A pesar de las horas, los momentos difíciles Que se vuelven a la vida, la que pone la guante, la que pone la huevo Pero querido, esta es la lucha, esta es la lucha, la que pone el aguante, la que pone el abuelo.